Estás en sintonía, en Boricua Life Radio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto empieza, ahora. Déjame quererte, no es fácil desnudar tu corazón, para reconocerte, tendría que preparar tu balcón. Otra noche, descubrir tu piel, y otra noche, procurar ser fiel, y otra noche, para conocer la droga de tus besos. Y otra noche, para discutir, y otra noche, para perdonar, cinco noches, para estar loco por ti. Porque te quiero, te lo juro, pero duro, si te quiero, no te quiero. Estás en sintonía, en Boricua Life Radio. Lo llevo a ti. ¿Quieres salsa? Toma salsa. Toma salsa. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 y ya no estarás y yo comprendo que fallé y solito, solito te daré ay, tú te marchaste ya me olvidaste y ahora tengo que sufrir Ana Mileto no tienes no tienes la culpa que tu niño esté llorando y su padre no cumpla Ana Mileto no tienes no tienes la culpa que tu niño esté llorando y su padre no cumpla fue tu inocencia joven mujer al dejarte convencer y el consejo que tu madre te dio un día lo supiste obedecer porque como Pedro por su casa aquel hombre se paseó con la risa te engañó se robó tu corazón y lo que tú y yo planificamos un futuro realizar en sueños quedó al llegar aquel hombre a nuestro hogar queda un camino de piedra y filo y la revancha que del destino tu esperanza corre y alcanza porque si arriba está la balanza firme y altiva así que tu vida no pares niña aún no está perdida la mano fuerte que hoy te fue esquiva tierna y segura parece ríe no llores no llores no llores mi niña no llores no llores más no llores no llores no llores no llores más no por favor Música Que donde se pase muere la vieja estela Música Con su adoración Música Ana Milen, Ana Milen, Ana Milen Música Música Y tiemblo Cada vez que te miro a los ojos Tú sabes que tiemblo Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo Yo tiemblo Porque sé que todo terminará en hacer el amor Tú haces que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta Y si al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar Y cuando me haces caricias Caricias prohibidas Capaces de mover Montes y colinas Que encienden tu cuerpo Y casi sin ganas Transcortan tu alma A un mundo de cuentos Caricias que te hacen Olvidar el tiempo Y volar y volar Igual si fuera al viento Y estalla el volcán Que yo llevo por dentro Y sobre tu pecho Descanso en silencio Tiemblo Tiemblo Cada vez que te miro a los ojos me sombro Tiemblo Tu cuerpo se acerca a mi cuerpo y yo Tiemblo Porque sé que todo terminará en Tiemblo Los dos juntitos Haciendo el amor Tiemblo Cuando me dices esas cosas Besándome al oído Tiemblo Yo te juro Yo me estremezco todito Tiemblo Cuando haces que de noche yo pierda la vergüenza Tiemblo Al sentir tu aliento acercarse a mi puerta Esta calle Trae recuerdos Soy de ti Que no logro abandonar Por más que quiera Trae recuerdos Tan lejano soy de ti Cada esquina creo ver tu rostro Señalarme No hago caso Y aunque trato De olvidarte Mi cabeza Más se empeña En recordarte Esta calle fue tan nuestra Que pequeña nos quedó Cada parte de ella es reflejo De tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos Y en los balcones veo tu pecho Cada puerta creo ver tus labios Mi deseo Frente a aquel nuestro lugar Mire como te Muy lentamente Te repaso en mi memoria Aquel viejo motel Trae al recuerdo El día que te hice mujer Tú te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Al dulce abismo Que pretendes esconder Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Siendo el único testigo De lo que juntos hicimos En una noche de pasión Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Tú te negabas yo insistiendo Pero los dos Sedientos de este amor Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Que yo te hice mujer Es lo que quieres olvidar nena Y no has podido Este amor Que me tiene loco Me está contento Y no se pase Dime tú Mi gran amigo Haciendo esta copa Lo que debo hacer Tú sabes si es Cuanto la quise Y sabes si es Que la adoré Y ahora resulta Que solo fui un juguete No me resigno Pues yo no sé perder Ay me duele Verte sufriendo Me duele Verte llorar Si ella Ya no te quiere Olvida Vuelve Vuelve a empezar Dime 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 Cómo hago Trato de olvidarla Y la quiero más Ella 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 no te quiere En el mundo hay otras Ya no te sintas más Déjala Pero ahora quieres a ella Sin ella no puedes vivir No sé que tiene esa nena Que ya no puedo dormir Déjala 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 Dale pa' abajo Aquí estás o limpio Mi hermano Déjala 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 El licor no mata las penas Lo que te hace recordar Déjala 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 Mira Si te ha legado esa nena Busca que en el mundo hay no hay Me dices que te has vuelto a enamorar Y yo no te comprendo lo que dices Si es que de mí te has olvidado ya O buscas otras horas más felices Supongo que te tienes otro amor Y piensas colocarlo en mi lugar Creyendo que será mucho mejor Que todo lo que yo te he dado ya Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio por tener otra ilusión Pero yo no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Si acaso lo conseguiste Por favor ven dímelo Explícalo Así te envidio por tener otra ilusión Si es que tienes nuevo amor Que te aproveche y disfrútalo Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le duele todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma que si tú y lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida Que sabía ternura Por más que llores, que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame Merece respeto por ser debutante en el hecho Que tú abandonaste Que tú abandonaste Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma que si me lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida Que sabía ternura Por más que llores, que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que a tu llamas infame Merece respeto por ser debutante en el hecho Merece respeto por ser debutante en el hecho Merece respeto por ser debutante en el hecho Ahora dices que te arrepentiste Pero es muy tarde Esa mujer volvió a levantarme del suelo Merece respeto por ser debutante en el hecho Así fue que poco a poco No logré levantarme Bésame, déjame terminar lo que empeceré Apriétame a tu pecho y siénteme No olvides que fui yo quien te enseñé Ven, tómame, tómame Dibújame en la piel un corazón Dale vida con todo ese amor Que ocultas entre nubes el temor Y no le temas a él que no es tu dueño No le fingas amor que todo es tu cuerpo Y no le temas a él que basta de nervios Con mi piel cubriré todo tu cuerpo Escapa de sus manos Y ven aquí a mi lado Y ahora ve, recoge tu maleta y vuelve aquí Que juntos empezaremos a vivir Aquellos sueños que él un día rompió Y búscame, te esperaré sentado en el sofá Aquel donde un día te enseñe a besar Y nunca más te volveré a dejar Y no le temas a él que no es tu dueño No le fingas amor que todo es nuestro Y no le temas a él que basta de nervios Y con mi piel cubriré todo tu cuerpo Escapa de sus manos Y ven aquí a mi lado Y no le temas a él que no es tu dueño Y no le temas a él Y no le temas a él Y no le fingas amor que todo es nuestro No le temas a él que no es tu dueño Y vas a batalla de nervios No le temas a él Él tiene que entender que no es tu dueño No le temas a él Venga, respóndame, respéndame No le temas a él Dale vida a este amor A este amor La traje de rincón ya me cansé de apretarla La traje de rincón, ya me cansé de apretarla Ahora que baile otro, yo solo quiero olvidarla Ahora que baile otro, yo solo quiero olvidarla La India Calum, en medio de revolucion Y la tribulga del baile Me la llevé pa' un rincón, haciendo allí un mundo aparte De besos y entre sonrisas, yo le di la vida entera Ahora me voy pa' casa, mi mujercita me espera Ahora regreso a casa, mi mujercita me espera La traje de rincón, ya me cansé de apretarla La traje de rincón, ya me cansé de apretarla Ahora que baile otro, yo solo quiero olvidarla Ahora que baile otro, yo solo quiero olvidarla Y yo le digo al oído, mamacita, mi jefe me está matando Mírala, que estoy todavía trabajando Es tanta la ingratitud de mi jefe, mi negrita Que toca un pito pa' entrar y el de salida no pita Hablar fuerte con él, para que no se repita Que yo no quiero llegar a casa siempre de mañanita Si supiera que estoy echando al aire una carita Tremeando ese revolú, peor que el de la vecinita Si supiera que estoy echando al aire una carita Una carita, una carita, una carita Echando al aire mi mamita Si supiera que estoy echando al aire una carita Bien caso, mi hermano Bien pa' gozarlo Cuando comience a amanecer Por él yo tengo que perderte Yo sé muy bien que él a ti te amó Cuanto más negra era tu suerte Pero esta noche tómame Y sácame de tu memoria Cuando comience a amanecer Me iré Para acabar con nuestra historia No habrá secretos que ocultar Tú y yo seremos dos extraños Cuando comience amanecer Tal vez jamás volvamos a encontrarnos Este amor imposible El más bonito que haya habido Nuestro amor imposible Que se desangra Como un sol volar Será, será Será por el sendero del olvido Este amor imposible Este amor imposible Se va camino del olvido Yo moriré Yo moriré en tu corazón Y tú en el mío Olvido 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 Este amor imposible Se va camino del olvido Se irá llorando de dolor Porque no puede ser Yo pensaré que nuestro amor Nunca ha existido Ay cariño Este amor imposible Se va camino del olvido Déjame no intentes nada Corazón Que yo sabré aguantar Y ahogarte Nunca era algo De mí con mi dolor Este amor imposible Se va camino del olvido Por no romper su corazón Por compasión He de perderte Y esta noche Quiero amor Yo quiero verte otra vez Este amor imposible Se va camino del olvido Como el sol volará Se irá Por el sendero del olvido Y sin querer lo que he perdido Este amor imposible Se va camino del olvido Esta tarde vengo triste Y tengo que decirte Que tu mejor amiga Estaba entre mis brazos Sus ojos me llamaban Pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba Que le diera vida Comida el fruto prohibido Dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo Durante un minuto Mi mente lloraba Mi mente lloraba Tu esencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pidiendo mi amor Un día volado a tu lado Y mis ojos decían Y han pensado Y han pensado que eras tú Y han pensado que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No lo volveré a hacer más 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 Seré exactamente Seré como un perro bueno Con su amo Sin importar A mercedirán de la gente Cubrir con silencio Un corazón cansado No puedo más No sé qué cosa darte Por favor dime Qué cosa hice mal Perderte ahora Y no verte más Recomenzar Con nueva actitud Tú quieres más Me exiges Y me pretendes Cuando tú quieres Me exigas Y me enciendes Y aunque no quieras Siempre digo sí Porque es el amor Porque no encuentro nunca Una salida Porque me digo Siempre que he acabado Después me encuentro Atrapado En mi vaso De lo que puedes Beber tranquilamente No puedo más No sé qué cosa darte Por favor dime Qué cosa hice mal Perderte ahora Y no verte más Recomenzar Con nueva actitud No quiero más Te exiges Y me pretendes Cuando tú quieres Me exigas Y me enciendes Y aunque no quieras Siempre digo sí Porque es el amor Tú quieres más Más, mucho más Tú quieres más No puedo darte más de mí Qué más me puedes pedir Si ya te he dado todo Para hacerte feliz Tú quieres más Tú sabes hacerme sufrir Tú quieres más Y me quemas con tu fuego Termina tu juego Y déjame alejarme de ti Tú quieres más Y yo te doy mi amor Tú quieres más Porque te amo Porque te amo Y aunque quiero apartarme De ti Sigo atrapado Música Música Sabías que te quería Que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar, quiera la vida entera por reír Qué fácil es decir que sí, qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás de fiesto y tú no me dejas en paz ¿Por qué vuelve a meterte en mi pensamiento? Acabar con la poca fue que me queda para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, ¿a qué sirve eso? Tú no sabes querer Siempre diciendo que sí, con tu forma de ser, diciéndome que no Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás ¿Por qué vuelve a meterte en mi pensamiento? Acabar con la poca fue que me queda para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, ¿a qué sirve eso? Tú no sabes querer Cuando el tiempo con su manto blanco nos pinta el cabello y se acabe lo bello Y los años que no admiten engaños nos dejen sin pie Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Estoy pensando No, no, y no merece que lo piense siquiera de nuevo Estoy pensando Estoy pensando Y con tu lloriqueo, no, 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 que bueno me confuego, no, no Estoy pensando Fallaste Fuiste tú la que fallaste Estoy pensando Que mi corazón dijo que no, y yo te repito que no, y no, no, no Estoy pensando En amarte otra vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no, oh, 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 y sigo Siento que tú, nada Ni siquiera el agua que bebo para calmar mi sed Ni el aire que respiro, ni la noche, ni el día Nada más cierto que tú, y por eso Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte Nada sería de mí, si llegas a olvidarme Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte Porque moriría en soledad, si dejas de amarme Nada me llena más que tu presencia, que las horas que paso junto a ti de tu entrega Ni los sueños en el alma, ni el ahora ni el mañana Nada me llena más, y por eso Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte Porque mi todo está compuesto por tus partes Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte Porque moriría en soledad, si dejas de amarme Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte Porque moriría en soledad una vez y otra vez Si tu me dejas de amar mujer, que nunca me falte tu amor Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte Mi vida es un barco a la deriva Si no te tengo a mi lado, que nunca me falte tu amor No me dejes naufragar, que nunca me falte Sin ti la vida no tiene sentido Y es que el sol no brilla si no estás conmigo Tu eres mi razón de ser No me dejes que la soledad es cruel Y parte el alma Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte tu amor Que nunca, que nunca, que nunca me falte tu amor Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte tu amor Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte tu amor Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte tu amor Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte tu amor Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte tu amor Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte tu amor Estás en sintonía en Morigua Live Radio Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta el sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel Y ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti Y ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está recabando en silencio tus momentos de placer Devórame otra vez, devórame otra vez Son ansias de amarte, deseos de mi carne que hacen que te llame, ven, devórame Quiero esa sensualidad Quiero esa sensualidad Ella tiene la magia de un instante de amor Y su mirada un corte de misterio Cuando ella llega siempre suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo si la beso La conciencia me dice que no la debo querer Y el corazón me grita que si debo La conciencia me frena cuando la voy a querer Y el corazón me empuja hasta el infierno Al abismo, dulce infierno de sus besos Cuando se aferra a querer al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más pequeño La conciencia me dice que la debo olvidar Y el corazón me grita que no puedo La conciencia no sabe que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso de unos besos Don te quiero, del deseo, del corazón Me dice el corazón que debo quererla Pero me grita la conciencia Que no es hora de querer No hace falta una desilusión Me dice el corazón Que no se puede querer con inteligencia Que me grita la conciencia Que no se pone de acuerdo La conciencia y la razón ¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? ¿Quién ha sentido ganas de volver atrás? ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco Que a punto de saltar? ¿Quién va a declararse libre de pecado? ¿Quién va a declararse libre de pecado? De no haber causado nunca ningún mal ¿Quién a medianoche no se ha despertado? Con ganas de empezar sin querer a llorar Yo también cometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz He pagado un alto precio por vivir Y ahora tengo derecho a ser feliz La vida a mí me ha brindado La vida a mí me ha brindado Desengaño y dolor Pero yo sigo pa'lante Por vencido no me doy He pagado un alto precio por vivir Y ahora tengo derecho a ser feliz El precio que yo he pagado En carne viva sufrí Después de este trago amargo Prodúlceme como a mí Para realizar mis sueños que haré Por vencido no me doy Y aquí voy Desde que te vi Mi identidad perdí Cada vez estás Solo tú y nadie más Me duele a pensar Que nunca me hacerás De mi enamoración Mira que él, mira que él Y aquel de mí te enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor Te proveeré y será un honor De quitarme a ti que estuviera Dios El día que de mí te enamores tú Voy a ver por fin una vez la luz Y me besaré esta soledad Te las cuento ese día que tuve mi amor Que enamores tú veré por fin Y ahora ves la luz Es lo que te vi, mi identidad perdí En mi cabeza estás solo tú y alguien más Me duele al pensar que nunca en día serás De mi enamorarte De mi, de mi enamorarte Enamorarte Cuando te enamores de mí El hombre más feliz seré De mi, de mi enamorarte Enamorarte Necesito tu cariño Ay, necesito tu querer De mi, de mi enamorarte 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 De mi, enamorarte Te lo suplico yo mujer Conservo una foto Un abrigo roto Y varios te quiero En un papel Parece mentira Pasaron los años Y no me hizo falta Retroceder Vive, vive, vive Lo que quieras Sube todo cuanto puedas Que te esperaré a bajar Vive, vive, vive Cara dura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional No preguntes cómo Ni muestres asombro De mi, mata de nervios Y la curiosidad Tal vez tú sospechas De que quiero otra No estás ni tan lejos De la realidad Vive, vive, vive Lo que quieras Sube todo cuanto puedas Que te esperaré a bajar Vive, vive, vive Cara dura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional Te han dicho de mí Que soy como el río Que llega y que besa Que besa y se va Te han dicho de mí Que soy frívolo y vacío Que soy como el lobo Que pasa y se va Un globo domesticado Un globo enamorado Siempre quiero ser Un globo domesticado Un globo enamorado Tú mató también Te han dicho de mí Una y tantas cosas Que tengas cuidado Que tengas cuidado Para no caer Que es trampa mi amor Y anzuelo y anzuelo Y anzuelo mis rosas Y anzuelo mis rosas Un globo enamorado Un globo domesticado Un globo enamorado Un globo enamorado Tú mató también Un globo domesticado Un globo domesticado Un globo enamorado Tú mató también Te han dicho de mí Que soy como el río Te han dicho que soy Frívolo y vacío Un globo domesticado Un globo enamorado Tú mató también En los años mil seiscientos Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en carreras Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Si eres salsa ¡Toma salsa! ¡Toma salsa! Música Un matrimonio africano Esclavos de un español Él le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Pero allí se reveló el negro guapo Como venganza por su amor Y aún se escucha y la verba No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Óyeme, no le pegue a la negra No le pegue a la negra Esa negra se respeta No le pegue a la negra Que esa negrón es muy bella No le pegue a la negra No le pegue a la negra Todavía se escucha y la verba No le pegue a la negra Español con el alma negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Tú eres la rueda Yo soy el camino Pásate encima de mí Dando vueltas Tú rodarás Porque este es tu destino Sin encontrar Nadie que te detenga Quise pararte Pero ibas sin frenos Y tus rodadas me hicieron pedazos Porque no pierdes Los caminos buenos Y agarras todo lo que hay En tus pasos Yo que soñaba Con ser en tu vida En terminarte Tus vueltas Al mundo Te vi pasar Como una ave perdida De aquí para Sin agarrar tu mundo Ninguna rueda Me había lastimado Y me pasaron De las más pesadas Pero contigo Quedé destrozado Porque no hiciste Ninguna parrada Yo que te tenía Siempre a mi lado Y el día menos pensado Tú también fuiste Tú también fuiste De mi lado Pero hoy Que barbaridad Que barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Ninguna mujer A mí me había lastimado Pero contigo Pero contigo Yo quedé En el mismo lugar En el mismo lugar Quise pararte Pero no me escuchabas Tú te querías Ir con él Y de mi lado Tú te alejabas Pero hoy Que barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar El hijo de Madanines El hijo de Madanines Nacerá con el doctor Aquino Y sabrá Dios Cual Como adorado Atenderá el otro niño El hijo de Madanines El hijo de Madanines Vivirá entre privilegios Y el hijo de la vieja Merced Nacerá con el doctor Aquino Ni siquiera irá al colegio El hijo de Madanines Que se vive En el ensancha en Miraflor Y el hijo de la vieja Merced En el barrio de Borbón El hijo de Madanines Ahí está la diferencia Unos nacen con riquezas Y otros nacen con pobreza El hijo de Doña Merced Es decir que ha sido fuerte Y nunca tuvo la suerte De tener un buen juguete El hijo de Madanines Aquí todo te lo dieron Cruciendo siempre tu ropa Comprada en el extranjero De Doña Merced Te pasó como el refrán Que de cualquier agua vieja Salió un tremendo alacera De Doña Merced Aquí todo te lo dieron Cruciendo siempre tu ropa Comprada en el extranjero De Doña Merced Tú siempre tuviste todo Nunca pisaste en el lodo Tu vida fue de otro modo La, 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 la Dos madres han parido Han parido a distancia Y aunque haya diferencia de color De riqueza O pobreza La sangre que llevamos todos El mismo color De Doña Merced Bring the noise Listen, listen On the air Bring the noise Alright Me apareció una situación Causada por the noise The creation Naughty Naughty Tiene la solución Para esta revolución Hay rumor de guerra Y de funeral Comentan que a mí Se me acerca el final Rumores que hay Por unos que llevan Y por otros que traen Hay rumor de guerra Y de funeral Comentan que a mí Se me acerca el final Rumores que hay Por unos que llevan Y por otros que traen Traen, traen Esperando a escuchar Lo que digo Los intrigo Primero lo primero Yo no tengo enemigo Solo un paño loco Confiado conmigo Los dejo que bichen Luego castigo Mucha gente juro Que me dejo envolver Mi cerebro No es máquina fácil de correr No permito Que juegues con mi mente Corres la chance Curiosamente La curiosidad Mara el grato Serás candidato Para sanar el marrato Nunca hagas lo que tú No quieres que te haga Si la haces La paga Escucha y caga Y se me dicen Ni por el oído No digo yo El ejército de ruido Y se me dicen Ni por el oído Al ruido Hay rumor de guerra Y de funeral Comentan que a mí Se me acerca el final Rumores que hay Por unos que llevan Y por otros que traen Traen Hay rumor de guerra Y de funeral Comentan que a mí Se me acerca el final Rumores que hay Por unos que llevan Y por otros que traen Traen Llevo 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 Con mi lírica sea compleja, como fusil que tiene un proyectil Cuando yo tire no quiero quejas, no quiero quejas Hay rumor de guerra y de funeral, comentan que a mí se me acerca el final Rumores que hay, por unos que llevan y por otros que traen, traen Hay rumor de guerra y de funeral, comentan que a mí se me acerca el final Rumores que hay, por unos que llevan y por otros que traen, traen, traen Mil, 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 mil novecientos noventa y siete 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 Séptimo episodio que todos les pete Nuevo año, nuevo río, nuevo cinquete Currándome de ellos cada vez que me reten Es que eres causa pánico Entra Nuri Boy el malcriado único Con un algarito y un lesón les publicó Y lo que aquí pasa será algo histórico Bueno, con el ruido te alteró Y revolucionó el mundo entero Acompañado con Dios y Nelson Apoyo original y chico Mieres de dun, 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 dun Y cuando rompe, estrena el party Rápido saliste y comienza freaky, 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 freaky Más de play, everybody Hay rumor de guerra y de funeral Comentan que a mí se me acerca el final Rumores que hay, por unos que llevan y por otros que traen, traen Hay rumor de guerra y de funeral Comentan que a mí se me acerca el final Rumores que hay, por unos que llevan y por otros que traen Bien guillao de Gantel, bien guillao de qué, rica Bien guillao de Gantel, bien guillao de qué, baila Este chesina que ven a cantar ahora Este chesina que ven a cantar ahora Rica, mueve tu cuerpo es lo que baila 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 Rica, rica, rica Aquí Dile a tu vecina que lo mueva ahora Dile a tu vecina que lo mueva ahora Dile a tu vecina que lo mueva ahora